Música Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a GTA V Online Esta vez estamos en un parkour Si Mi primer parkour Aquí si que soy un paquete Total Parkour Space Docker Se llama Veremos a ver por donde me sale a mi el Space Vamos a ver Me muero Esto que es Adiós Despacito, despacito Bonitos, bonitos Haciendo la croqueta también Venga, a ver si se van matando a ellos Mataros Mataros, no Vale, 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 vale Karma, por querer empujar al de arriba Se la mamón Esto Vamos No No Serás Qué cochinos Tío Esto tenía que haberlo puesto sin contacto Porque así no te dejan avanzar, tío Estamos bugueados aquí Madre mía Venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Madre mía Esto del parkour Venga, ahora no tengo a nadie detrás Pero ¿Qué haces? No empujes Melón ¿No ves que te caes? Despacito Despacito No me quiero caer No me quiero caer Bueno Ala, 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 ala Por aquí, por aquí, por aquí No te caigas Madre mía Vamos a tardar la vida En llegar allí Frena, frena, frena Frena No No te puedo creer Uff Venga, vamos, vamos, vamos Madre mía Pero mira las ruedas Que van metidas debajo del suelo El foco que me lo como Vamos, vamos, vamos Y esto Sube, sube, sube Ala El cochino Espero que se haya Matado él Un poquito de marcha atrás Coge el punto Vamos, vamos, vamos Uff, esto va a ser un poco rápido Creo yo Vamos 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 Eh ¿Qué ha pasado ahí? Que vuelo Vuelo, vuelo En... En... ¡Aaah! Tenemos público aquí de fondo Ya no me caigo más ¡Aaah! Los caballos de cartón Los caballos de cartón ¿En serio? Despacito Ah, vale, 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 vale Eh, pero Este coche acelera mucho Tiene mucha fuerza Y encima están los troglodidas Estos aquí Que no me dejan Ni vivir Pero Mira, 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 mira Madre mía Esto no es para mí, tío Madre mía Aquí me he quedado yo Yo creo Madre mía Madre mía Madre mía A ver, espérate Quietos, quietos, quietos Leones Leones y huevones Para abajo Madre mía Esto es imposible Estamos muchísimos aquí Y no paran de empujar Venga, venga, venga Quítate de... Pero no te... Caigas Nooo El... Madre mía Madre mía Iba a decir un taco Iba a decir un taco A ver, señores Por ahí delante Reaparecer Venga Venga ¿Quieres tirar pa' atrás? Me tira Me tira Me tira Me tira Me tira el cerdo Madre mía Madre mía Así es imposible Pues yo también Tío Lo siento Para, 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 para Va Ya lo tenía Estoy buggeado Esta es la mía Esta es la mía Estoy buggeado Frena para atrás Para atrás Frena Tira pa' atrás Tío Tira pa' atrás Vamos Esto es imposible Adiós Esto me está empezando A sobrepasar Tú me has empujado Antes Yo te empujo también Pero me caigo yo Nada Aquí Madre mía Madre mía ¿Pero qué haces? ¡Bien! Tres minutos Nos salga Espérate 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 Muy bien ¡Bien! ¿En serio Que se va a subir? Pero eso No lo saltará ¿No? ¿Qué no? A ver si es pegando más fuerte Como así ¿Dónde está el puñetero punto de con...? Si está allí, tío Mira, Spiderman ¿Qué te crees tú? ¿Qué te crees tú? ¡Mai! ¡Mai! En fin En fin Pero se han ido todos Se han ido todos Pues nada Espero que Os haya gustado O no Ya lo que queráis vosotros Suscribiros al canal Activen la campanita Y muchos likes ¡Chau, chau!